He subido, he bajado, he cruzado otros labios, pero aquella noche me hallé He muerto de alivio nadando en tu río y me bebí la sed Por haber encontrado un rincón a tu lado, he escrito una historia sin fin He tecido un hito de algodón y de hilo, para ir a vivir Tómame y acurrúcame, bésame y acaríciame, quiéreme Si te pido la mano, ¿qué dirías? Si me pides la vida, ¿la darías? Si te pido la mano, si te pido la mano, si te pido la mano, ¿qué dirías? Y yo, yo me puedo morir, si pienso que no estás junto a mí Estoy hecho para ti, yo no quiero ir a buscar por ahí Porque no estoy seguro de más, nada más que de amarte Y mis latidos se aceleran preguntándote Si te pido la mano, ¿qué dirías? Si me pides la vida, ¿la darías? Si te pido la mano, si te pido la mano, si te pido la mano, ¿qué dirías? Tómame y acurrúcame, bésame y acaríciame Porque no estoy seguro de más, nada más que de amarte Y mis latidos se aceleran preguntándote Si te pido la mano, 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 ¿qué? Y así como cuando nos desayunamos y nunca hizo falta el mantel En la madriguera de sábana blanca, dos bocas comiendo sin sal